Los bomberos alertados por el Consorcio de Seguridad y Emergencias acudían ayer al aviso de un incendio producido en una vivienda abandonada en la calle Los Morros, en la localidad de Arrieta, en el término municipal Daría. Al llegar, comprobaron que el fuego se encontraba en una habitación, pero que era imposible acceder al interior de la vivienda porque las entradas estaban bloqueadas. Para poder entrar debieron forzar uno de los accesos y una vez en el interior, sofocaron el fuego con agua chorro y pulverizada. No había nadie en el interior del inmueble. Nos ofrece más detalles el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote. Creemos que por la noche, si no hay alguna casa abandonada, pues alguien habrá prendido el fuego. Si solo no se va a prender. Cuando llegamos era una casa abandonada, nos activan a las 12 de la noche. Si hubiera interpestido empezaron a salir humo. Cuando llegamos en una habitación no se podía acceder. Tuvimos que romper con un marrón para ver un hueco y empezar a echar agua y a pulverizar para quedarse todo extinguido. Y después de un buen rato de estar allí, porque ya había cogido fuego, porque tardamos tiempo en acceder a esa habitación, pues ya dimos por finalizar el incendio. Es decir, se notaba que habían enseres, habían cosas. Es decir, estaba abandonada, pero se veía que alguien estaba habitando la zona.